¡Hola, Dani! ¡Joder, otra vez! ¡Dani, ¿dónde estás? ¡Eh! Estoy aquí, Patricia. Bueno. ¡Dani, pero qué haces ahí! ¡Aquí, aquí! Estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues celebrándolo. ¡Campeones, campeones! Estoy aquí. Lo que pasa es que no hay nadie. ¿Qué? ¿Sabes? Que no lo entiendo porque yo ayer me vine, cuando íbamos 3-2, me vine para aquí para pillar sitio y no ha venido nadie más. Pero bueno, a mí me da igual, ¿sabes? Que somos campeones de liga. Ya, madre mía, ya tengo aquí montada la tienda de campaña para tener buen sitio para el resto de títulos que van a venir. ¡Campeones! ¿Qué? Dani, una cosita. Sí, sí, ¿qué? ¿No te has enterado? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¡Guau! No me digas que ahora lo celebran en otro sitio. Ya, y no me han avisado. ¿Serán cabrones? Dani, lee las portadas de los periódicos, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿El cielo puede esperar? ¿Eh? ¿Cómo que 3-3? ¿Alirón? ¿Pero cómo que 3-3? ¿Pero cómo han podido remontar los del Villarreal? No quedaba nada. ¿No hay Alirón? ¿Pero sí Capón? ¿Pero esto qué es? Y encima ya cachondeo. ¡Madre mía! No me digas que no hemos ganado. Y la angustia. Y él pasa a portada en el Marca. Eso es que algo muy chungo tiene que pasar, ¿eh? Para que nos pongan de portada en el Marca, claro, no hay Alirón. Hostias, esto es fatal, ¿eh? Ay, Dani, mira. Que me están dando un estema o algo. Vente para acá, vente a la mesa. A ver si te animas un poquito. No, no. No quiero ir. ¡Va! No me jodas. Pero ¿cuándo fue? Pero si ya no quedaba nada. Es que no me lo explico, Patricia. Íbamos 3-1. Bueno, luego ya lo del penalti aquel tal, pero estaba terminado. Quiero decir que esto ya no lo entiendo. Pues mientras intentamos que a Dani se le pase la frustración, vamos a ver cómo se ha tomado este resultado nuestro otro cule favorito, el Jordi. En otro episodio de nuestra SIC con favorita Jordi y Miguel. ¿Qué ha pasado? Hola, Jordi. Hola, Miguel. ¿Qué? Un poco jodido, ¿no? No, no, porque esto es un aplazamiento solo. Esto es cuestión de tener paciencia. No ganamos ayer, pero ganaremos mañana. Ah, mañana. Es un aplazamiento. Claro. Pero un poco jodidos estáis. Claro, que te di que es tener paciencia, ¿eh? Anda, ponme un café. Un café. O sea, que le da igual mañana. Si no ganamos hoy, ganaremos mañana. Ay, espera, espera, que es que me están llamando por teléfono. Sí, sí, aquí estoy con uno de... Bueno, bueno, qué fuerte lo de Barça. Estoy con un cule aquí, sí. Nada, no, pues... Bueno, oye, que te dejo, que tengo que servir. Venga, hasta luego. Que hay prisa, ¿no? Nada, hombre, un café. Bueno. Ay, va a estar clarita. Mira cómo la tengo, pues si la tengo medio seca. Espero un poquito que la voy a hacer, ¿eh? La voy a agarrar un poquito, pobrecita. Vamos, vamos a morir. Venga. Bueno, preciosa. Vamos. Un poquito de café. Café con leche queríamos. Con leche. Venga, un poquito de café. Aquí está tu cafelito. Anda. Mira, mira cómo tengo... Madre mía, cómo están los cristales de su... ¡Cos no hay amor de ponerme el puto café! Tranquilo. Tranquilo. Que no pasa nada. Esto, un poquito de paciencia, ¿eh? Que si no te lo tomas hoy, te lo tomas mañana, ¿no? ¿Sabes que te voy a tiempo? Pues ten cuidado, no te lesiones. O sea, la salida... Anda. Hay la angustia Pero bueno, este fin de semana No todas han sido malas noticias Para mí sí, pero a lo mejor para el resto no Primero ya está, Dani O sea, vamos a ver, tienes casi 30 años ¿Estás así porque ayer perdió el Barça? No es por eso ¿Por qué es? Por una cosa mía ¿Tuya? Personal Vale, vale, tranquilo Si está así por un partido, como pierdan la liga, macho Como pierdan los tres que quedan Que juegan